¡Vuelo por el lugar más corto, carita! ¡Vuelo por el lugar más corto! ¡Hay que hablar! ¡Tommy! ¡Tommy! Vamos a cuidarlo un poquito ahora. Vamos a cuidarlo, tranquilo. Hay espacio ahora. ¡Vuelo por el lugar más corto, Leo! ¡Otra vez cortito, Leo! ¡Otra vez cortito, Leo! ¡Otra vez cortito! ¡No te parés! ¡No camino, dale! ¡Cortito, Leo! ¡No corra atrás de la pelota, Leo! ¡No corra atrás de la pelota! ¡Vuelo! Acá, Juanquito, acá. Acá va a ocupar el espacio, Fernando. Allá está, ya está.íllalo allá. Ahí tiene que llegar a ocupar el espacio. Eso es. ¡Acá! ¡Acá! De Mariano. Muy lejos ese. ¡Eso! ¡Eso, querido! ¡Eso, querido! Si, si, si Solo, solo, solo Ahora cuida, Rolly Ahora cuida Si, la pelota en los pies Negro Hagan correr la pelota, no en los pies Cortito, Leo, cortito, Leo Lo hacemos muy largo, Leito Hacelo cortito Ahí está, me va a hacer Rolly Hacelo corto, hacelo corto Dale, no te parés, no caminos Dale Ahí está, mirá Ahí está, ahí está, obligá que tiren ellos Ya está, ya está, Nico, ya está Vamos a defender, vamos a defender, dale, dale, dale Hacelo, hecelo Hacelo Hacelo, hacelo 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 ¡Aguanta, aguanta, aguanta!